Aquí no vemos a alguien que se sale en las casillas, que se siente perturbado, que le rompieron su moto y que... No, aquí vemos, Lucho, aquí vemos una persona... Placa patente oculta, perdón, no adulterado. Sí, placa patente oculta, claro. Por eso es con la mascarilla, oculta con la mascarilla. Tapada. Tapada, para lo que sea. No, tremendo. Tremendo. Estamos... Estamos con la persona en contacto... Estamos, perdón, con la señora de la... Estamos con la persona de la moto, estamos con Patricio. Vamos solo a hablar de su nombre de pila y no del apellido porque está siendo amenazado. Patricio, ¿cómo está usted, señor? Mal. Porque, como tú muy bien dijiste, me han amenazado. Durante toda la noche me han llegado mensajes con mi dirección, con la dirección de mi familia. Han llamado a mis tíos, han llamado a mi papá. Y me han descrito cosas que yo creo que a nadie le gustaría. Tengo todos los mensajes que me han mandado, tengo todos. Por una situación que yo sé que estoy mal y que no debería haber escalado de la forma en la cual lo hizo. Porque yo soy el que estuvo mal y mi familia no debería ser afectada por estas cosas. ¿Y no lo pensaste antes, Patricio? En ese momento, si quieres te cuento cómo fue lo que pasó todo. Cuéntanos, relátanos cómo pasó todo. Yo iba camino al trabajo en la mañana. Edith se gira y me topa a mí por atrás. Yo ahí me bajé, enojado, porque la moto no es mía, es de mi papá. Y me la prestó para poder yo poder trabajar. Entonces me acerco y le digo, mira, oye, ¿qué onda te pasa? ¿Por qué hiciste esto? La cosa escaló. Yo me lo busqué mucho porque la última vez que me chocaron fue para intentar robarme la moto. Y me destrozaron la moto y yo terminé mal. ¿Y por qué andas con la patente tapada? Porque iba... Mira, el Black... Siempre he sido decir la verdad y es mi terminatoria. La caída. No debería andar con la patente tapada de nadie. ¿Pero por qué tú andas con la patente tapada? Para allá voy. ¿Para qué? Para allá voy. Salí tarde de mi casa. Mi única alternativa a llegar a la hora del trabajo era meterme a la carretera. Y la moto como no es mía y no tiene el tag. Y mi papá me había dicho que no usara la carretera. Come y tiene un error. Y yo sé que mi actuar estuvo súper mal. Fue desmedido completamente. Y yo desde ayer cuando llegué al trabajo no me sentí bien. Y tampoco anduve por todo lo que hice. Mira lo que hice y todo eso. No. De hecho yo tengo mi video y lo tengo guardado para usarlo como prueba y evidencia. Para poder hablar con la señora y decirle mira yo estoy dispuesto a compensar todo porque yo cometí un error. Yo actúe de una forma desmedida. Porque yo en realidad no soy así. Es que esto no es un error, Patricio. No, claramente. Yo sé que no es un error. Es algo grave. Claro, porque independiente de la situación, tú podías haber hablado con la señora, decirle sabes qué, me está ocasionando un daño. Pero uno tiene que tenerla, para uno andar en la calle, conducir, tú que andas en moto también, que es mucho más peligroso andar en moto. Hay que andar con precaución. Hay que andar con precaución, hay que tener paciencia. Hay automovilistas que todavía no entienden. El tema de la moto ha cambiado mucho. El tema de manejar con los delivery, con tantas motos, de repente los automovilistas ven motos por todos lados. Entonces es que tienes un poquito más de paciencia. Pero aquí tú te fuiste de madre porque aquí sacaste una cadena, Patricio. Mira, en esos momentos yo nunca he sido una persona agresiva, ni de responder mal, ninguna de esas cosas. Pero no sé, fue un momento en el cual perdí el control. La cosa escaló y no supe cómo pararlo y perdí el control. No puedo decir nada más. Y créeme que yo, ayer, los primeros mensajes que me llegaron, que supuestamente eran amigos de la señora, yo les dije, mira, dame el contacto de ella para poder hablar con ella, porque yo sé que la caqué. Y desde el comienzo lo dije. Y nadie fue capaz de mandarme el contacto, solamente me dijeron que me muriera, que ya sabían dónde vivía. Me mandaron los pantallones de mi dirección y me recibió amenazas. Pero, Patricio, ¿quién te va a dar el contacto de la señora después de ver el video? Habría que ser... Mira, así como estoy hablando contigo ahora, he hablado con todas las personas que me han amenazado, me han inculpado de femicidas, me han tratado de asesinos, hay gente que me ha dicho que rompió una camioneta. Claro, Patricio, pero tú tienes que entender que una cosa son tus palabras y eso es tu actuar. ¿Quién te va a dar el teléfono a la señora? ¿A capaz que la señora te diga, oh, ya sabés que actuaste mal y saqué otra cadena? No, no, claro que no, porque la idea es solucionar las cosas como personas civilizadas, lo cual yo no hice en ese momento. Y la idea es solucionar las cosas de la forma correcta o de la más conveniente para los dos o para ellas. Porque yo sé que estoy de forma de medida. ¿Y tú no tienes problemas con el control de impulso? No, nunca he tenido problemas con el control de impulso. ¿Tú nunca habías tenido un episodio así anterior? ¿No, nunca? O sea, me han intentado pasar a llevar en la moto, igual que a todos los que andamos en moto, pero nunca he reaccionado a un nivel así, a lo más, no sé, una chuchada, cosas así. Pero aquí tú ya partiste rompiéndole los espejos. ¿Te fuiste de a poco? Por eso te digo, fue algo que fue incrementando y no sé si la adrenalina me jugó, bueno, claramente la adrenalina me jugó en mi contra, todo fue escalando. Pero era una señora, Patricio, ni siquiera era, podríamos decir, un fortachón, un musculín que te pudiera agredir, ¿no? Era una señora que bajó a sacarte la mascarilla y corrió hacia su auto, una señora que... En ese momento no lo pensé, yo no lo vi como si fuera una señora, yo vi a una persona. ¿Está bien? Entonces, yo sé que estoy mal. Pero, Patricio, escúchate, yo vi a una persona, cuando uno ve a una persona, ve a una persona, un ser humano al frente, y a veces hay que ceder un poco, si te sentiste, pasaba a llevar, podría haberle dicho, ¿sabes qué? Usted está actuando mal, yo también soy una persona y voy a ir en mi moto, pero te fuiste en una cuestión súper agresiva. Mira, cuando ella me chocó, y como sale en el video de ella, yo me acerco y le digo, oye, ¿cómo hiciste? ¿Por qué hacía esto? Todo el cuento me chocaste. Y ella me empieza a decir que yo no puedo pasar por aquí, que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, y la cosa se fue... se empezó a ir de las manos. Y yo sé que reaccioné mal, y créeme que he buscado la forma de poder contactarme con ella para poder solucionar esto. Porque la forma correcta hubiese sido que yo me quedara en el lugar y hablara con ella, pero no lo hice. Y cuando me di cuenta que la cagué, porque la cagué, he buscado formas de poder contactarme con ella para poder solucionarlo, pero en lugar de eso, me enteré de que fueron a la casa de mi abuela, de que han llamado a mis familiares, me están llegando amenazas por todos lados, y eso tampoco corresponde. No, no, eso no corresponde. Déjame hacer un punto ahí, porque tu abuelita no tiene nada que ver en esto. No, yo... Tu abuelita, tu familia, aquí tú tienes que asumir la responsabilidad, y la gente también tiene que entender que el responsable de esto eres tú, y no ir a mosquear a tu abuelita, ni molestar a tu abuelita, a unas señoras que seguramente... Porque ellos no tienen responsabilidad sobre mis acciones. Ellos ya muy avergonzados deben estar, ellos ya muy avergonzados deben estar, y ellos ya les causaste un sufrimiento gigante que es la sanción social, ¿no? Pero por favor, no a la gente, ni menos ir a agredir a la abuelita, ni a los padres de Patricio, ni amenazarlo, porque ellos no tienen nada que ver en este asunto, y yo creo que tú también, así como reaccionaste, tienes hoy día que asumir ante la justicia lo que hiciste. A mí me encantaría poder hablarle con la señora y ver la solución, de pagar los daños y todo, y si ella necesita, no sé, una compensación por el maltrato, todo, poder hablarlo con ella, porque, como te decía, yo no soy así, yo soy una persona súper racional, súper consciente, y en ese momento simplemente se me juegan las manos. Es una cosa que nunca me pasa. Y el problema está en que en estos tiempos modernos, en los cuales uno publica el número de teléfono en algún lugar, y te llueven amenazas por todos lados. Todo el mundo se entera dónde vivía. Eso también pesa mucho, porque me han dicho que si me ven en la moto en la calle, me van a atropellar, se me van a pasar por encima con el camión, los taxistas me quieren buscar. Entonces, es una cosa que... Yo estuve mal, yo estuve en mi vida, pero esto ya es otra cosa. Yo en ningún momento pensé en golpear a la señora. Yo me desquité con su auto. Pero aquí hay mucha gente que quiere desquitarse conmigo, que me quiere matar, que me han dicho que me van a ir a buscar. De hecho, probablemente ahora ya sienta fuera de mi casa, porque me dijeron, te vamos a ir a buscar, más rato te vamos a ver, y me mandaron la dirección. Y hasta el momento he contado 100 personas que me han mandado la dirección y me han dicho que me van a ir a buscar en la casa. Bueno, va a tener que hacer todo un trabajo también con carabineros aquí, primero por las amenazas que estás recibiendo y segundo para también asumir tu responsabilidad. La verdad, Patricio, es que las imágenes son muy brutales. Yo no sé qué te pasa a ti cuando te ves. Mira, yo me veo y me digo, no sé cómo no pude controlarme, porque yo intento recordar lo que pensaba en ese momento y no puedo recordar lo que pensé cuando estaba abriendo la maleta. Y en el video se ve que lo hago con toda la calma al mundo y no recuerdo haber estado calmado en ese momento. No, la verdad, por decírtelo, no me reconozco. Nunca pensé que podía actuar de esa forma, en ese nivel. Pero también saludas a la cámara en algún minuto. Estás viviendo quizás un accionar desmedido de la gente que al ver esto se indigna, se indigna, porque tú también reaccionaste desmedidamente. Y esto es una ola de nieve. Así como esto se pudo haber solucionado con señora, ¿sabe qué? La moto es de mi papá. Usted me chocó acá. Exacto. Escucha, ayúdeme con los gastos, no sé. O todo, le dejo mi teléfono. Y tuviste una acción desmedida. Hoy día la gente está teniendo una acción desmedida contigo. Por eso hay que tratar de parar y hay que tratar de frenar esto. Esta ola de violencia que hay en la calle, Patricio, es tremenda, es tremenda. La ola, no solo tú, la ola de violencia que hay en la calle. Nosotros acá algunos días mostramos, pero todos los días recibimos hechos violentos en la calle. Hay gente que quiere tomar justicia por sus propias manos. Podemos hablar, no sé cuánto tiempo quieran hablar conmigo, yo tengo todo el tiempo porque claramente ya no puedo ir a trabajar. Si quieres hablar un poco de la violencia en las calles, aquí siempre hay dos partes. Siempre hay alguien que hace algo y siempre hay una reacción. Las reacciones, por lo general, nunca son en la misma media. Así como han habido políticos que han matado motoristas, futbolistas que han matado motoristas al distrito del año pasado, como se han asesinado motoristas, todas esas cosas quedan en la mente de los que andamos en moto. Siempre que pasa algo, algunos de los que andan en moto, todos los demás, nos apoyamos y todas esas cosas. Pero esta no es la forma, Patricio. No, yo sé que no es la forma. Si uno se puede apoyar, hay que contribuir a la buena convivencia. O sea, hay que contribuir. Nosotros tenemos que entregar los espacios como medio de comunicación para también colaborar con la gente, para que también respetemos los que andamos en auto a las motos, para que vivamos en comunidad. Si esta cosa es vivir en comunidad, todos tenemos que tener un espacio. ¿No es cierto? Pero lo que vemos aquí en las imágenes es una persona completamente fuera de sí, que eres tú. Sí. Entonces, pucha, por supuesto que la comunidad ha reaccionado mal contigo. Nosotros le pedimos que, por favor, se calmen también. Tú estás dando la cara acá, quieres solucionar esto. Mira, desde el momento, yo, todo el tiempo, a todos los que me han hablado, a los que me han amenazado y todavía les he dicho, sí, la cagué. Yo no debería haberme ido, yo no debería haber roto el para brisas, yo no debería haber hecho eso. En ese momento perdí el control y debería haberme quedado y haber hablado con la señora, como tú dijiste. Y cuando llegué al trabajo, lo pensé y dije, bueno, necesito saber. Yo vi mi video, en mi video, por desgracia, no se ve la patente de la señora, yo no pude ubicarla, porque desde el primer momento que estoy buscando, como te dije, a los amigos de ella, que supuestamente son sus amigos, que me han hablado, yo les he dicho, hablé con uno por teléfono y hablé igual que como estoy hablando con ti ahora, les he dicho. Yo sé que estoy mal, me gustaría poder hablar con ella. Nadie me va a dar el teléfono de ella. Imagínate cómo estará ella psicológicamente después de todo lo que vivió. Eso no lo va a poder pagar con nada. La señora va a estar con miedo, con susto de manejar. Supongo que el mismo miedo, el cual no me permitió llegar a mi casa, ni tampoco me permitió ir a trabajar. Y yo entiendo lo que es el miedo. Sí, pero lo que a ti te pasa es consecuencia de tu actuar, pues, Fabricio. A la señora, lo de la señora es absolutamente gratuito. Lo que a ti te está pasando hoy día es consecuencia de tu actuar. Y no lo justificamos, y no lo justificamos, porque también voy a dejar claro que no justificamos, ni las amenazas de muerte a ti, no justificamos, por supuesto que no justificamos, menos la amenaza a tu abuelita, que jodan a tu abuelita, a tu familia, a tus padres, a tu papá, que tiene buena voluntad y te prestó la moto, ¿no es cierto? Pero otra cosa es la consecuencia. Al que más es decepcionado. Pero otra cosa son las consecuencias que tú estás teniendo hoy día por tu actuar. Mira, yo desde que acepté la llamada, y con todos los que he hablado, yo le he dicho, actúe mal, yo en ningún momento he dicho, yo no fui, yo no hice eso, no, yo desde el comienzo he dicho, sí, se me fue la mano, la cagué, me gustaría poder hablar con la señora para poder solucionarlo de la mejor manera posible, para que no hayan repercusiones por ningún lado, porque a mí me llaman, a mí me amenazan, y créeme, yo no tengo intención de hacer nada para la otra parte, más que compensarla. Porque, como tú muy bien dijiste, en ese momento no era yo, y tengo que tomar la palabra. Patricio, lo que tienes que hacer, no hablar con la señora, tienes que ir a carabineros y autodenunciarte, lo que tienes que hacer, es hacer lo que hacemos todas las personas que vivimos en comunidad, y si después hay un arreglo con ella, y si después logras conversar con ella, bueno, si ella accede, además, pero hoy día tu deber es actuar como un ciudadano, de ser, que es ir a carabineros, autodenunciarte, decirle, fíjese que, yo incurrí en esto, andaba con la patente tapada, por esta razón, andaba con esto, y me voy a hacer responsable, porque así se vive en comunidad, asumiendo las responsabilidades, tratar de arreglar a la buena con la señora, yo creo que, además te hace un flaco favor a ti, porque si quieres demostrar que eres una persona confiable, y un ciudadano, honesto y decente, tienes que hacer lo que corresponde, que es autodenunciarte, y seguir el proceso judicial que corresponde. Así es como, no, mira, más por decirlo de nuevo, pero, el proceso correcto, hubiese sido que yo me quedara, y hubiésemos hablado ahí, de nuevo, quizás que yo no reaccionara tanto, porque, vuelvo a decirlo, yo sé que actué mal, y desmedido, y sé que, todo estaló muy rápido, y, que, todo ha sido malo, para los dos lados, y eso, no sé si, si la señora estará escuchando esto, una disculpa pública, es poco, es poco, porque, una disculpa pública, no arregla nada material, yo sé que ella tiene mi número, si ella se quiere contactar conmigo, voy a hablarle, de la misma forma, en la cual he hablado ahora, y, como te dije, pedir disculpas, es poco, no, no se condice, con el actual, en ese momento, bueno, va a ser, va a ser muy difícil, que, bueno, va a ser muy difícil, que pueda hablar con la señora, yo creo, porque, porque aquí está, bueno, aquí yo creo, que es muy difícil, la gente nos contacta, conoce a la señora, que hables con ella, pero, mira, quizás está partiendo, para ti, un nuevo proceso, una nueva oportunidad, actuar bien, que es, dando la cara, pidiendo disculpas, tratando de enmendar esto, nosotros aquí, no somos jueces, ni nada, pero entendemos, que la manera, no es cierto, que tiene esto, la manera que tiene esto, de solucionarse, es vía, no es cierto, judicial, como corresponde, y tú, si estás en esta actitud, deberías, autodenunciarte, y decir, bueno, yo cometí estos delitos, y quiero pagar por ellos, porque, me siento avergonzado, y seguramente, la señora está viendo esto, y ella verá, si cree o no cree en ti, ya está en una cuestión subjetiva, ¿no? pero, así es, pero, puede ser el inicio, de, de, de un camino, diferente para ti también, y, y ojalá sirva para, para la gente que anda en la calle, todo el día, es un estrés, andar manejando todo el día, lo sabemos, hay gente que trabaja, también en la calle, manejando motos, conduciendo motos, taxi, que su trabajo, estar en la calle, y que está estresada, que lo pasa mal, que, se encuentra con tacos, que trata de llegar a la hora, nada es más importante, que la convivencia hoy día, que hacer comunidad, que colaborarnos en la calle, y colaborarnos en todas partes, mira, no sé si, estamos en una ola, muy violenta, Patricio, muy violenta, una ola que, lamentablemente, lo vemos todos los días, cualquier cosita que pase en la calle, hay una explosión de violencia, muy fuerte, que hay que tratar de frenarla, y estamos tratando de aportar, con el mensaje, exacto, todos los días, uno recibe un estrés, grande, sobre todo, cuando uno maneja, los tacos volvieron, toda la gente, se puso como loca, yo mismo, y la verdad, yo no soy de un actor así, no, nunca he sido una persona agresiva, ni violenta, entonces, no podría, ¿cómo justificar eso? Fue un arranque de ira, de los que nunca tengo, ¿y por qué tú andas con una cadena ahí? No, no logro entender esa parte, esa cadena es para amarrar la moto, para que no me la roben, como las otras dos motos, que no me la roban, ya, o sea, la cadena que tú andas trayendo, es como, por un tema de, amarrarla a un poste, para protección, digamos, de la moto, de tu moto, para poder amarrar la moto a un poste, o así cuando la estación, para protección de tu moto, digamos, para seguridad de tu moto, y en este caso, para destrucción de los otros vehículos, se puede dar, lamentablemente, como todo en la vida, depende de cómo lo utilices, toda esta vida, depende de cómo se utilice, hasta una cuchara, puede ser un arma, claro, pero tú esta moto, tu explicación, es para amarrar la moto, es para amarrar la moto, de hecho, tengo hasta un candado ahí también, que tiene una alarma, que lo uso con la cadena, para amarrar la moto, y creo que es primera vez, que uso una cadena de esa forma, y no me enorgullece para nada. Bueno, aquí estamos tratando, nos llama gente cercana a la señora, nos escribe, claro, están, bueno, ella la verdad es que los amigos, tampoco quieren, quieren entregar la información, bueno, ahí está Patricio, son las nueve con diez minutos, se cortó, estamos absolutamente en vivo, esto no, no estaba en la pauta, ni nada, esta situación, se nos, se nos dio acá, esta conversación, bueno, si de algo servimos los medios de comunicaciones, para, para mostrar situaciones, y para poder tratar de jugarnos, con un discurso editorial, también después, yo creo que aquí, lo que, lo que corresponde, es que él se autodenuncie, que siga todo el proceso judicial, si en algún momento, se genera la confianza, poder, poder resarcir los daños, poder hablar con esta persona, si es que ella es lo último conveniente, pero sobre todo, nos queda, para comunicarle a usted, esto de la convivencia, ¿no? Esto de tratar de hacer comunidad, hacer país, implica esto, tener un espíritu distinto como país, implica el actuar de las personas, ¿no? Todo se puede conversar, todo se puede dialogar, a todo se puede llegar un arreglo, nada es tan grave, también es un mensaje, que tenemos que comunicarle, a nuestros niños, a nuestros hijos, que a veces se desesperan, que a veces toman malas decisiones, también a los 9, 10, 11, 12 años, también viven, viven encerrados, en su propio mundo, también a ellos, como padres, tenemos que decirle, que nada es grave, que todo tiene solución, que todo se puede arreglar, que todo se puede mejorar, y también a la gente en las calles, nada es tan grave, para llegar a una situación de violencia, como esta, ¿no? Luchito, la verdad es que, bueno, por lo menos, Patricio estuvo ya, no hablar con nosotros, Lucho. Mira, algunas informaciones, que me siguen llegando, en caso que esta persona, sea formalizada, por alguno de estos tres delitos, o estos tres delitos, y eventualmente condenada, puede ir con una penalidad, de presidio menor, de grado medio a máximo, eso es entre tres años y un día, y hasta cinco años, eso podría arriesgar esta persona, que según nos informaban ahora, reporteando un poco la situación, y junto con nuestros compañeros, del programa, la víctima denunció, ella habría denunciado en una comisaría, por lo que, si la fiscalía, decide, iniciar, o entregar una orden de detención, contra esta persona, contra Patricio, lo más seguro, es que él sea detenido, si la persona ya denunció, fiscalía perfectamente, ya puede iniciar las acciones, para tomarlo detenido, y que él sea formalizado, tú lo decías Julio, nosotros no somos jueces, en esta situación, pero claramente, no podemos avalar, una conducta, como la que tuvo Patricio, y que finalmente, lo que él tiene que hacer, es seguir los conductos formales, ya sea, ir a una comisaría, ir a una fiscalía, acercarse, comentar su situación, y ver cuáles van a ser, los cursos a seguir, que va a seguir, tanto la policía, como la fiscalía.